Ministros de instituciones tan delicadas como la Dirección de Impuestos Internos, Banco de Reservas están haciendo política, están haciendo campaña en favor de uno de los precandidatos y esto normalmente no se ve bien, rompe con lo que es la Constitución de la República, los reglamentos de la ley electoral, los reglamentos normales de una campaña política. ¿Qué usted quiere, qué usted dice de eso? Bueno, primero que la oposición nunca ve nada bien de lo que se hace, siempre se encuentra mal y nosotros sabemos que ese es su rol, ese es el rol de la oposición crítica de todo. Pero la deje ahí, una institución de impuestos internos, Banco de Reservas, una institución financiera tan seria. Si ellos hacen actividad política, con pedofobia, el invitado soy yo. Pero ponen en peligro, ponen en peligro la ley financiera, ponen en peligro, ponen en peligro los reglamentos financieros de la nación. Vamos a ver qué dice el gobernador. No ponen nada en peligro porque aquí todas las empresas, los empresarios y los que van a las instituciones de esa naturaleza saben que en ningún momento se le han puesto condiciones para que vayan a reclamar o a ejercer. Pero usted imagina, Juanito, que el director de la Dirección General de Impuestos Internos le pida a un industrial, a un comerciante que aporte a la campaña de ese candidato. ¿Tú crees que se negaría? ¿No se vería compelido por la condición de quien pide? No, no, no. Ahí es que está el tema. Eso es lo que se está criticando. Es que no. Y si usted tiene su tiempo libre, el domingo, el sábado, o después que usted cumple con su responsabilidad oficial, usted tiene derecho a ejercer la actividad que usted crea que... Pero se está dando un caso delicado, gobernador. Muchos comerciantes, empresarios, se sienten abatidos por la Dirección de Impuestos Internos. Si están con otro precandidato, inmediatamente le lanzan allí. No, no, pero eso no viene por ahí. Hay que ver si es la persona o es la dirección. No, pero mencionen un caso. Nosotros quisiéramos que es un comerciante, un empresario. Ellos están en la ley de lo mudo porque se sienten temerosos, gobernador. No, es obvio que hay suficiente democracia para que la gente vejeza. Aquí no es temor a nada. Si hay un caso de algún empresario, que lo publiquen, que lo dejen saber.